Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Suani y les doy la bienvenida a Kelima Suculenta. El día de hoy, amigos, quiero compartir con ustedes un cambio de maceta que le voy a hacer a unos calanchoes que tengo. Aquí estaba mi calanchoe tomentosa panda plant. ¿Y se acuerdan que les dije que iba a limpiar esta maceta para volver a hacerla? Bueno, pues la lavé, pero no se le quitan estas partes. Entonces lo que hice fue lijarla y la dejé lisita, pero pues esto no se compone. Pero no me molesta tampoco. La llené con tierra como hasta por la mitad para ahorrar tiempo. Voy a estar poniendo nuevamente este calanchoe tomentosa. También quiero poner este calanchoe cuchara de plata. Y también voy a poner este calanchoe cuchara de cobre. Entonces, este calanchoe ya lo tenía yo muy, muy bonito, grande, en una maceta de barro. Estaba hermoso. Y un día tenía yo un suéter, un cardigan, como bordado. Y tenía la maceta de un adorno de metal. Y pasé y se atoró el adornito en el suéter y me llevé toda la maceta. Así que, pues está en recuperación. Pero estas hojas las va a perder. Ya tiene nuevo crecimiento. Pero lo voy a poner en la parte de atrás para que no se vea mucho. ¿Ok? Entonces voy a comenzar con esta. Tengo otros pedazos por acá. Y estoy utilizando el sustrato de la bolsa de la marca Kellogg, que es el Raised Bed Potting Mix. Que es el de la bolsa amarilla con rosita. Bueno, pues vamos a comenzar. También tengo este otro pedazo que le quiero poner aquí enfrente. Y este, esta maceta, no sé por qué los colores se me hacen... Me recuerda mucho un paseo que tomé hace poquito. Fui al Parque Nacional Yosemite. Y habían tantos colores tan bonitos. Y no sé por qué. Vine con la idea de poner esos tres juntos. No sé por qué me lo recuerda, pero... Esa es la razón por la que los quiero poner juntos. Vamos a ver cómo nos va con ese invento. Voy a utilizar la tierra donde tenía el calanchoe. Porque no tenía mucho que lo... No tenía mucho que lo había yo movido ahí. Simplemente porque cambié de... Se me cayó en la maceta. La trasplanté ahí. Pero el sustrato... No está... No está mal. Los tres son calanchoes. Nada más que estos... La cuchara de cobre y la cuchara de plata. Son más parecidos. Solo que son de diferente color. Y el calanchoe de ta mentosa, pues ya ven que es peludito. Y sin embargo tiene el color café de la de cobre. Y el como plateadito de la cuchara de plata. No sé si me explico. Pero bueno. Esperemos que se den bien juntas. Es algo que voy a intentar. No... No sé. Vamos a ver. Esta se me da bien como en el sol de la mañana. Y el sol del atardecer. Pues yo veo que se ve muy bonita ahí. Vamos a ver. Vamos a seguir añadiendo tierra. Aquí tengo este otro pedacito. Estos son unas que les corté y los planté en la misma maceta. Los corté de aquí en medio. Y les salió raíz. Tardará como un mes en que les salga raíz. Pero los dejo cicatrizar y luego los vuelvo a poner en la misma maceta. Y no he tenido ningún problema. Ok. Ahora voy a poner esta linda cucharita de plata. Esta, para ser honestos, no me ha prosperado mucho. Pero pues vamos a ver. Vamos a ver cómo se da aquí. Y ya está bien enraizada acá. Voy a sacarla con cuidado. Y les digo que no sé por qué me recuerda a ese paseo que hice a ese parque nacional. Pero quedé muy impresionada con ese lugar. Es muy, muy bonito. Si tienen la oportunidad de ir algún día, se los aconsejo mucho. Se siente uno tan chiquito. Ante tanta magnitud, ante tanta grandeza de Dios ahí. Voy a poner estas por acá, estas chiquititas. Hay una mosca que ando molestando por acá. Y esta chiquita la voy a poner aquí. Creo que tengo otros pedacitos. Déjenme ir por ellas para ya ponerlas todas aquí. Regreso en un momento. Las fui a sacar de la maceta donde estaban. Solo eran dos pedacitos. Pero pues las vamos a poner aquí. ¿Qué les parece cómo se está viendo? Quiero acomodar bien esto de aquí atrás. Déjenme añadir sustrato en la parte de aquí atrás para que se acomoden bien ya. Este vasito es muy práctico para rellenar la maceta porque con la puntita voy prensando la tierra. Pero pues si no, pues con sus deditos, sus manitas ustedes lo pueden hacer. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Este sería el frente, como quien dice. Y aquí tengo estos calanchoes que son los que quité de la maceta de mis calanchoes que tenía. Son los que quedaron. Como pueden ver los corté, todavía no tienen raíz. Algunos, algunos, algunos sí tienen, miren. Este sí tiene. Aquí tengo esta otra variedad. Esta me la regaló mi amiga blanca. Que para ser honestos no me han prosperado. Pero tampoco se han muerto. Así que esto los voy a poner aquí en la parte del medio. ¡Ay! Los voy a poner aquí en la parte del medio. Porque no sé si son más... Delicados. Pero para que le hagan sombra a los demás. El susfrato sí está un poquito húmedo porque las había yo regado y luego me salió tiempo para trasplantar. Entonces no podía yo esperar a que secara. Y pues no quiero utilizar más si este está bueno todavía. Pero pues miren el tiradero que ando haciendo. Pero pues es parte de... Ahí está. Voy a ayudarme de esta brochita ya para meter los demás tallitos. Por ejemplo, este sí tiene raíz. Y le hago espacio. Y con el mismo aprieto la tierrita. Aquí tengo uno que está más largo. Este lo voy a poner por acá. Ese está entierradito. Por lo mismo que el susrato está húmedo. Pero los voy a poner ahí. Ya les está saliendo raíz. Puedo ver algunas raíces pequeñitas. Pero hay que asegurarse que el tallo esté dentro de la tierra para que agarren raíz. En esta parte de enfrente quiero poner... ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Tengo esto, pero si lo pongo aquí no se va a ver bien. Se me había olvidado que lo tenía. Y dice Yosemite National Park. Esto no lo compré cuando fui, sino que esto lo encontré en una caja de unas cosas que me regalaron. Y no le di importancia, pero ya que fui al parque y me acuerdo que lo tenía. Vamos a quitar unas de acá para ponerlo. Para utilizarlo. Y volvemos a quitar. Con cuidado. Esta está muy bonita. Tiene forma de rosetita. Vamos a quitar estas que me dio mi amiga blanca. Voy a llenar un poco más de sustrato aquí. Levantando las hojitas. Y ahora presiono. A ver. ¿Qué les parece? Algo así. Y ahora estos voy a tratar de ponerlos a los lados. Como este que es más blanquito. Lo voy a poner aquí. Y este es como más cafecito. Solo que ahorita no tiene color. Pero es toda la rosetita que me queda. Aunque le está viniendo unos brotecitos aquí. Déjame lo voy a poner aquí. Ok. Y ahora sí vuelvo a rellenar. Ups. Le tiré un hojito. Necesita más tierra aquí. Sí amigos, les cuento que fui a ese parque. Y es impresionante. Es impresionante ver la naturaleza de Dios. Y cómo no reconocer que hay un creador. Que hizo las cosas tan perfectas. Que no pasó por accidente. Que tú y yo tampoco somos un accidente. Que Él tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Para cada una de las cosas que creó. Y que las creó para nuestro deleite. Para que nosotros disfrutemos. Para que nosotros veamos, cuidemos. Disfrutemos de ello. Estoy rellenando un poquito más con tierra. Viendo que quede bien. ¿Qué les parece? A mí me encantó. Aquí tengo este otro pedacito que voy a plantar aquí. También está este que tiene mucha raíz. Mucho tallo. Entonces lo voy a cortar de acá con mi uña. Y lo voy a poner aquí. Creo que esa fue una reproducción por hojas. Y no me equivoco. Pero pues ya no me acuerdo. Ni estoy segura. Acá hay otro pedacito. Aquí está. Y yo pienso que lo vamos a dejar así. Y como les digo. Este. A mí se me da muy bien. Con horas de la mañana. Y del atardecer. Del mediodía no. Aunque les digo que aquí tengo malla sombra. Entonces les da el sol directo en la mañana. Y sol directo al atardecer. Pero durante todo el día. Tienen la luz filtrada con la malla sombra. Lo voy a regar una vez a la semana. Voy a continuar con el riego ya que usualmente riego todas el mismo día. Porque pues ya conozco cuánto tarda en secarse su tierra y todo. Pero es así como quedó. No lo voy a poner piedrita. Lo voy a dejar así. Y me encantó. Me encantaron los colores. Me gusta como esta cuchara de plata. Tiene los mismos colores del calancho de tomentosa. Pero también el tomentosa tiene los colores de la cuchara de cobre. Se me hace muy hermoso. Bueno amigos. Pues eso es todo por el video de hoy. Espero haya sido a su agrado. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Espero que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Bye bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias.